Yo te puedo decir una cosa Yo hice todos esos inventos que existen ahora Del blog cerrado Hace 20 años atrás Todo lo que están haciendo hoy día Desde que yo fui el primero Ya eso existía Chile, Brasil, Paraguay Principio de los 2000, fue el 2000 Me pregunto Olvídate, del lado que venimos nosotros Argentina y estos países de abajo Del Sudamérica Hay muchas cosas que tenemos que hacer Nosotros porque no existe El mercado No, si, no existe el presupuesto Para comprar el bulón Y en Brasil es que está la verdadera competencia Si, y te voy a decir una cosa Van y dan que hablar Nícolos tiene bailando Atención seguidor que me estás viendo ¿Quieres ser el ganador de 100 dólares Y una caja misteriosa? Es bien sencillo Los pasos a seguir son los siguientes Tienes que hacer lo que normalmente haces Que es seguirme en todas mis plataformas Me tienes que seguir a mi otro canal de YouTube Como Mose Clips Tenemos que subirle esa cuenta Y eso es lo que queremos Tienes que seguir también en Spotify Y voy a estar escogiendo un suscriptor O un seguidor Al azar Y ese suscriptor o seguidor Va a ser el ganador de 100 dólares Y una caja misteriosa ¿Qué va a tener la caja misteriosa? Pues mira, puede ser Merge Puede ser piezas para tu carro Pueden ser accesorios Pueden ser un millón de cosas Así que es bien importante Que le des like Compartan cada uno de mis contenidos Que comentes Y que me siga en todas mis plataformas Para que así pueda ser el ganador Oh, y ojo Bien importante Tienes que darle seguimiento A cada uno de mis videos Que voy a estar anunciando el ganador En cualquiera de esos videos Es bien importante Que me siga en todas mis plataformas Para que participes Y puedas ganar 100 dólares Y una caja misteriosa Que puede tener Como les mencioné Un montón de cosas Así que participa Para que salgas ganando Bueno, corillo Bienvenidos a un nuevo episodio Aquí Moze 350 Reportándonos desde Mi guarida Sí, el estudio todavía no está listo No está listo todavía Estamos trabajando todavía en eso Pero Esperen eso Ok Resumen del día ¿Qué es lo que va a estar pasando hoy? Hoy se pudieron dar cuenta En el thumbnail La persona que tengo invitada Nos transportamos A Argentina Hoy tenemos Este invitado Directamente Desde Argentina Lo manda a buscar Le pagué pasaje Le pagué hotel Le pagué todo Para que se quedara aquí En Florida Los haters dirán que es mentira Pero nada Eso los dejo en sus manos Vamos a estar hablando Un montón de cosas Hoy bien Bien cool Vamos a estar conociendo Este invitado Vamos a estar hablando De una gran variedad De carros Y de plataformas Que este caballero Se ha encargado de trabajar Este caballero Es uno de los mecánicos Que para mi sorpresa Es de los más versátiles Que he conocido Lo mismo que tunea Lo mismo que mecanea Lo mismo que sabe de recetas Lo mismo que sabe De diferentes plataformas Ya sea japonesa Europea Etcétera Nada Sin darle tanta vuelta al asunto Me complace En darle la bienvenida Al podcast A Ulises Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos mi hermano? Bien papi Bienvenido Bienvenido al podcast Gracias por la invitación Claro que sí Bienvenido al podcast ¿Qué tal la introducción? ¿Me quedé corto? No Bien ¿Le hizo justicia la introducción? Sí Claro que sí Mira Vamos a lo que vinimos Siempre digo eso Eso es como que medio clichoso Ya eso es mío Es tuyo Eso es mío ya Vamos a lo que vinimos Mira Vamos a conocerte primero Quiero que las personas sepan de ti Quiero que sepan de tu historia Desde Argentina Hasta aquí Sé que Estuviste en Chile También un tiempo Sí Muchos años Pero Vamos primero Vamos a darle la introducción Al que él se merece Mira Este caballero Más de 20 años En la mecánica ¿Cierto? Más Casi 30 Casi 30 Casi 30 Mano Yo quiero que Hablemos de tu versatilidad en la mecánica Pero antes de Yo quiero conocer tus inicios O sea ¿Dónde empezaste? O sea Tu niñez ¿Qué te llevó a los carros? Quiero saber O a los autos Que así es que le llaman En tu país ¿Verdad? Sí, claro Sí, autocarros Lo mismo Los autos Quiero saber todo de ti Cuéntame tu historia Desde el principio Y entre medio Tengo un par de notas Que tengo aquí Escritas Donde Vamos a transportarnos Y a guiarnos Más o menos A donde tu historia va Pero vamos a empezar Con tu historia ¿Dónde comenzaste? ¿Dónde eres? Bueno, en realidad Soy hijo directo de italiano Mis abuelos emigran a Argentina Después de la Segunda Guerra Mundial Y tenemos parte de mi padre Y mi tío Dos hijos, mi abuelo Pero con gustos completamente distintos Mi viejo, que en paz descanse, el arquitecto Y mi tío, el hermano de él Era el estricista de automotriz Él agarró la beta de los autos de carrera Era el... ¿Cómo se habla ahora? Oye, ¿quién te hace la ravisa del carro Para la computadora programable? Él en esos años Hacía la ravisa de los autos de carrera En Argentina Y a mí me empezó a picar el bichito De muy, muy niño Estoy hablando de 12, 13 años De hecho, mi mamá también peleó mucho conmigo Para que yo... Ella no le veía futuro a la carrera Siendo que mi papá era arquitecto Entonces, yo le prometí Tratar de ser uno de los mejores En lo que hago Y se podría decir que Mano, viendo un poco de lo que es tu resumen De lo poco que se pudo documentar Porque digo de lo poco Porque son casi 30 años Sí, es largo el camino 30 años atrás No se documentaba lo que se documenta hoy día Hoy día se documenta básicamente todo Por la magia de las redes sociales Era más lento todo Sí Para tú aprender era todo más lento Tú tenías que ir Trabajar Dedicarle muchas horas al taller Ser perseverante Y en el camino tú sabes Que salen obstáculos Y la gente de hoy día Se hace un costado Entonces al final dicen No, esto es muy complicado Esto se demora mucho O es un trabajo a muy largo plazo Que yo voy a tener algo O a lograr algo Entonces se quitan Yo soy esa persona Perseverante Que lo que empieza Lo que quiere terminar bien Yo quiero saber Cómo Ulises terminó En los coches En los autos Cómo terminaste tú En este En este mundo Tan Cómo te lo puedo describir Es un mundo Que es Sumamente competitivo Sí Sumamente tóxico Sí No me interesa Sí La toxicidad Vamos a eliminarla La charla Pero vamos a hablar que Que es un Es una industria Muy compleja Donde muchos Comienzan Pocos duran Exacto Muchos Piensan saberlo Todo Habla más Y muestran menos Por ahí voy Quiero Quiero saber En qué momento Fue que tú te diste cuenta Que dijiste Ok Esto es lo que quiero Y cómo tú Cuál fue tu iniciativa Para Educarte Y absorber Todo lo que tiene que ver Con esto de los autos En tus inicios Cómo fue que llegaste ahí Bueno Te lo repito de nuevo De chico Me crié Entre los autos de carrera Por mi tío Y eso era lo que a mí Me interesaba No me interesa La mecánica De calle Como quien dice El servicio Si lo tengo que hacer Lo hago Y lo he hecho mil veces Y lo sigo haciendo Pero no es lo que me apasiona Entonces me fui preparando Para eso En mis comienzos Cuando Estudiaba Y trabajaba Me preparé Que ahora ya no existen Esos talleres De maestranza Donde tú aprendes A soldar A medir A fabricar una pieza Cortar Medir Pulir Adaptar Ahora está todo Con un poquito más Compro y pongo Entonces si tú no tienes Esa escuela De antes No puedes ser Un preparador O sea El nombre Es amplio Está el instalador Está el tuneador Está el mecánico Y está el preparador El que agarra Cualquier carro Lo desarma Lo desarrolla Lo arma Y lo hace andar Y hace la potencia El que te da la receta Si El que sabe En realidad El que sabe Yo me preparé Para eso O sea Para hacer un motor Donde tocar el motor Que es lo que hace Funcionar un motor Una transmisión Relacional Una transmisión De chicos Te estoy hablando ¿Verdad? Entonces Al pasar de los años Uno va adquiriendo Cada vez más información Hay personas Que no le interesa Todo Ellos dicen Esto me gusta Y esto voy a hacer Y mueren Haciendo lo mismo Pero yo soy De esas personas Que me gusta Siempre avanzar Sí, sí, sí Y si tú te fijas En el escalón Que ya estoy ahora Ya entré El escalón De otro tipo De autos Que nadie Quiere tocar Los ve difíciles Sí, sí Evolucionaste En otras palabras Evolucionaste Trato Sí, bueno A diferencia de muchos Yo te lo digo Que sí Evolucionaste Muchas personas Hoy por hoy Siguen trabajando Lo que da resultados Oye No hay nada de malo Con tu trabajar Con lo que da resultados No lo critico Porque también Es lo que me gusta Pero no necesariamente Porque da resultados Quiere decir Que es lo mejor O eterno O eterno Sí, siempre salen Cosas nuevas Va a llegar un punto Donde lo que te dio Resultado Va a caducar Va a venir alguien Y va A demostrarte O a salir Con una nueva receta Con otra plataforma Que tú dijiste Pero vean acá Yo nunca he visto venir Exacto Y es tan amplio Porque a veces Claro Si tú te pones a pensar O a A debatir eso Que tú estás diciendo De lo que siempre hacen Es más cómodo Hay empresas Que ahora ya han sacado Piezas billet Porque las piezas OM se acaban O se dañan Se dañan A cierto acaballaje Pero de repente Llega un motor Con lo OM Y logra Lo que logró El otro Con 30 mil dólares Billet Eso es cierto Claro Eso es cierto El vivo ejemplo De los VMs De hoy día Pero por hoy Eso vamos ya mismo Ya mismo Hay un montón de marcas Ya me invito Vamos por ahí Yo quiero seguir hablando De tus inicios Quiero seguir el orden Cronológico De tus inicios De quién tú eres Y a dónde has llegado Yo quiero saber Qué rol importante Jugó en tu vida El Subaru Legacy GT Ajá No Eso vino después Yo me inicié Con los Fiat En Argentina Por eso te dije Hay cosas que Están documentadas Pero Mucho más para atrás Hay cosas que no están documentadas Y te voy a Sí Porque no había No había internet Yo tengo un poquito En mi Instagram Hay un poquito de esa historia Ok Que fueron los Finales de los 290 Y principios de los 2000 Yo creé un auto Con 18 años En Argentina Se miden las categorías Por número Del 1 al 10 La 10 es la libre El 1 es la más lenta Digamos ¿Verdad? Entonces A mí A mi gusto Nunca me gustaron Los autos cortados No sé si tú has visto Que a ellos Les gusta cortar los pisos Al final los autos Parecen bicicletas O motos Tipo auto Ajá Yo nunca fui amante de eso Entonces Me inicié en los Fiat Como te decía Yo tenía un trabajo En una En una empresa De transporte Y en los ratos libres Armaba el auto Logré el auto Llevarlo a la categoría 7 Pero Chasis Sin cortar El octavo No, no Allá se corre 400 metros En Argentina Se corre 400 metros Hay una Hay muchas pistas De octavo Pero En la capital Se corre 400 metros Ok Entonces Llevamos ese auto A un escalón Bien alto En esa época Porque en esa categoría Corrían todos Autos Tubulares Prácticamente Entonces Tuvimos una devaluación De dinero En el país Que Beneficiaba A los países Limítrofes Que teníamos Chile Brasil Paraguay Y se empezó a ver Mucho turismo Para comprar En esa época Entonces Un día Me llama un amigo Que me ayudó A construir el auto Flavio Y me dice Ulises Es que hay un chileno Buscando un auto Fue a lo de Nicolás Viturro Que era el papá En esa época Ya Don Néstor Un saludo a Sí, a Nico A Nicolás Viturro A Nico A Jonathan Y tenían un 147 En la 8 Una categoría más arriba Y no lo quiso vender El dueño Entonces me dice Flavio Me dice Están buscando el auto Y se lo quieren llevar ¿Querés vender tu auto? Yo le dije Probemos Vendámoslo Si lo vendemos Hacemos otro No hay problema Entonces Me dice Mira Esto fue así Fue un miércoles Martes Ponele Mitad de semana Y todos los viernes Como es acá Orlando Tú vas y pruebas tu auto A ver qué tiempo hace Si necesitas alguna mejora Te fuiste para atrás Mejoró Entonces me dice El viernes Tenemos que probar el auto Le dije Ahí está el auto Llévenlo ustedes Pruebenlo Tú sabes cómo funciona todo Vas tú con él Nos pruebas Si le gusta Hacemos negocio Y fue así Cuento corto Que ellos buscaban un auto Mucho más lento Se subieron al auto Y quedaron enfermos En esa época Yo estoy hablando Ya usábamos metanol Teníamos launch control ¿Y para qué tiempo Estamos hablando Sobre eso? Tiempo de que O sea ¿Para qué año Más o menos fue eso? Principio de los 2000 Fue el 2000 Principio de los 2000 Oh wow Ya estamos usando metanol Y todo Sí claro Y era un auto que corría 12 bajos 11 altos En los 400 metros Que quién lo diría Que Y uso Oso esa impresión De que Oh wow Estamos usando metanol Y no es porque Para mí es algo nuevo Es que la realidad Es que Hoy por hoy Hay gente que lo conoce Exacto Y hoy por hoy Hay muchos carros O autos Que revivieron Gracias al metanol Porque muchas personas Desconocían Que ese tipo de combustible O alcohol Ayudaba a enfriar Ayudaba a alimentar también Bueno Entonces El muchacho Me llama Y me dice ¿Sabes qué Blitz? Yo quiero el auto Me lo quiero llevar Y qué sé yo Bueno elige el precio es este Me dijo Sí, ni un problema Se llevaron el auto Se llevaron el auto a Chile Pasaron como 6 meses Y Que no había fechas en Chile Eso fue como en enero Y me llama en junio Pleno invierno Para Para nuestro lado Del hemisferio Me dice ¿Sabes qué? El auto lo fuimos a probar Anda súper bien Me dijo Pero empezó a fallar No sabemos qué Le cambiamos acá Le cambiamos allá Le buscamos acá Le dije Hagan esto Esto, esto, otro Vean lo que pasó Cuento corto Que se había Levantado la cabeza Se pasó la junta Oh wow El por qué Era porque echaron alcohol Y no metanol Entonces el auto No era la carburación Que tenía hecha Para esos años Me dice Tú puedes venir A verlo A arreglármelo Le dije Mira voy a pedir Permiso en mi trabajo Si me dan unos días de vacaciones Viajo y lo hago Y así empezó Mi camino a Chile Entonces Viajé Recuerdo que llovía Pero llovía así Cuando te tiran Balde de agua al cielo Así llovía Ya llegué al taller Estaba el ayudante Del mecánico Que ahora es Amigo mío De muchos años Y trabaja en mi taller En Chile El encargado de los motores En Chile Jorge Y me dice Mira acá yo Desarmé el auto Don Ulises Estaba la junta pasada Y estaba el turbo roto Cuento corto Que arreglamos Armamos el motor Y el turbo ¿De dónde sacamos Un turbo de esto? Yo usaba turbo De alfa 156 Imagínate El cuadrifoglio En esa época No es como ahora Que hay 40 Empresas de turbo Ajá Y tú agarras un teléfono Y te vienen 10 paquetes llenos de turbo No No existía eso Pero eso Me imagino que eso era adaptado No era portón Adaptado Adaptado Entonces Y digo Y digo Y disculpa Y digo adaptado Y no portón Porque Hay personas que Saben que Esto Funciona Y cae tirado Ahí Con esto No No Olvídate Por eso me pregunto Olvídate Del lado que venimos nosotros Argentina Y estos países de abajo Del Sudamérica Hay muchas cosas Que tenemos que hacer Nosotros Porque no existe El El mercado No Si No existe el presupuesto Para comprar el bulón ¿Me entiendes? Entonces tú Al saber lo que funciona Al tener en tu cabeza Las medidas que funcionan Tú buscas lo que hay A mano Y lo pones Y tiene que funcionar Es lo que podemos hacer Así pasa con las levas Así pasa con los pistones Así pasa con las bielas Con los cigüeñales Argentina tiene la empresa Número uno En fabricar cigüeñales Billet Para Alemania Para que sepa Porque no lo sabía Que es Covica Bueno Cuento corto Que empecé a preguntar En Chile Yo no conocía a nadie Daniel Que era el dominado ¿Dónde podemos arreglar el turbo? Me dijo Yo conozco una persona Fuimos a un tornero El tipo dijo No Yo soy el que le hace Las adaptaciones A ese muchacho Anda a tal lado Que él Él te va a arreglar el turbo Cuento corto Llegué Al taller A la casa de Franco Guastaferro Que es amigo mío Que se dedica Solamente a turbos Y Y él tenía un turbo De Lancia De Alfa Dijo Yo te lo paso Che No hay problema Te lo doy El FIA Quiero ver el FIA correr Y qué sé yo Cuento corto Que armamos el turbo El fin de semana Fuimos a probar Hicimos unas pruebas El auto volvió a hacer lo que era Y Corremos el domingo El domingo Ellos Ellos Particionaban La categoría Por HP Yo En Argentina No existían los dinos En esa época Nosotros tuneábamos el auto En la calle Y hacíamos una medición Y sabíamos lo que estábamos haciendo Pero HP No había No teníamos Cómo medir los HP Entonces Cuento corto Que era Era de la A A la D La A era la libre La D era la más lenta Y me ponen en la C Entonces El dueño del auto Con el mecánico Lo corren Yo no Estaba mirando lo que pasaba Le sacaban Hay un video por ahí En YouTube Antiguo De las Vizcachas Pónelo Ulises Agostino Las Vizcachas En el año 2000 Le sacaba toda la recta El auto de la categoría C Los tipos quedaban Pero Vuelto loco Cuento corto Que Llegamos Subimos de categoría Porque la gente Quería seguir viendo el auto Y terminamos corriendo la final Con un Supra Que había llevado un chileno De acá De Estados Unidos Que se llamaba Un taller Dynamic Turbo No sé si lo sentiste nombrar Me suena Pero no Era un M Te estoy hablando Muchos años atrás El Supra tenía en esa época 700 caballos Caja automática Una mosura de auto Perdí contra él La final de la categoría libre Yo súper Recontra repagado Por lo que yo había hecho A mi corta edad Estar Corriendo con esos monstruos Todo bien Daniel me felicitó Me pagó mi servicio Me devolvió a Argentina Seguimos hablando En contacto Que se yo Pasaron 3-4 meses más Y me dice Oye Ulises Es que ¿Por qué no abrimos un taller? Me dijo Te asocias con mi mecánico El que ve el auto 20 Cuento corto Que me dio vuelta Yo no quería ir a Chile Si yo estaba Con todo lo mío En Argentina De hecho estaba construyendo Otro auto más Porque le había vendido El mío a él Entonces Hablé con mi mamá Que en paz descanse Y me dice Prueba hijo Si te va mal Te devuelve Y llevo 25 años en Chile Oh wow Haciendo locura Haciendo potencia Armando Infinidad de autos Armados A veces miro para atrás Y armó una cantidad De autos para clientes Que olvídate Yo quiero saber Ok Ahora Transportame Al Subaru Bueno Al GT Porque ese fue uno De los cuales Tuviste gloria con él ¿No? Si Si Lo que pasa es que Después En esa época Yo estaba hablando Ya usábamos Metanol Teníamos Launch Control ¿Y para qué tiempo Estamos hablando Sobre eso? Tres o cuatro Cuatro diría yo ya Cuatro Me empezó a picar El bichito por el Subaru Dije integral Tracciona mejor Las pistas en China No son preparadas Ya estaba un poquito Ya Como dices tú Aburrido de lo mismo Yo me aburro rápido De lo mismo Si no Igual igual Entonces Dije Voy a empezar a dejar Los Fiat de lado Y Y voy a comprar un Subaru Y compré un Subaru Compré un Subaru De un amigo mío Que tenía la transmisión rota Era un GT 98 En el año 2004 Y construí el motor Relé la transmisión Y empecé a mostrarlo Y Gracias a Dios Todo lo que hice Y hice mi receta propia Empezó a dar frutos rápido Rápido Y ahí estuve Prácticamente 15 20 años Hasta el día de hoy Haciendo los Subaru Más rápido El país Porque esa era La legacy Ahí te respondo Tu pregunta Si porque Porque no Un WRX Porque yo había hecho Uno Liviano Y después Se dio la posibilidad De comprar la propiedad Que ahora es mi taller Y yo vendí ese auto Me quedé sin auto Un WRX Tenía un WRX GC8 Del año 99 Ya estaba hecho El chasis completo Faltaba poner la mecánica Se dio la oportunidad De comprar la propiedad Y vendí dos autos De los que tenía Para poder comprar la propiedad Obviamente Que es lo que a futuro Te va a dejar plata Y un día cae un señor Con la legacy Único dueño Con un ruido En una cabeza Me dice Hijo Me puede arreglar el auto Pero al final Yo no sé Me dice Ya estoy viejo No sé si me van a dar La licencia a conducir Me dijo Si no lo vendemos así Me dijo Y cuando dijo Lo vendemos así ¿Cuánto quieres? No Al final me da lo mismo Porque Era La forma De como llegó el señor Y como estaba el auto Estaba nuevo Nuevo Pero obviamente Motor gastado por los años Y dije Este es el auto Que voy a hacer para correr Lo compré Y lo hice Lo construí ¿Construiste su motor original? No, no, no El motor original Era de 1008 Ok Era una Legacy GT 1008 Esa VZ Que lo que le dicen Ok Y le pusiste uno De WRX Me imagino Sí Hicimos todo Lo hice todo De WRX Motor 2.5 Bueno Varios proyectos Desarrollo Fuimos haciendo A pesar de los años Ese fue el carro Que te estaba mencionando Ese fue el auto Que te estaba mencionando Que Tuve que utilizar Inteligencia artificial Para saber Que auto era Porque No lo conocía Ese auto Es que ese es De los primeros ¿Verdad? Sí Hay dos versiones De él Está el G1 Y está el G2 El G1 Salió en el 89 Que fue el que corrió En rally Que es igual a mi auto Pero los focos Son más cuadrados Ya Las luces De adelante Y de atrás Ese auto Lo hicieron Turbo En Japón Que es la versión G De que todos Buscan el bloque El santo grial De los Subaru Y bla 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 Ese auto Venía con ese bloque Y el mío G2 Que hicieron Más versiones Ya No turbo 2.5 1008 2.0 2.2 Pero el chasis Es bien pesado El auto Entonces yo me puse Esa meta De poder correr Dentro de los autos Más rápidos Del país Con ese auto Y lo logré Estuvo vigente Muchos años O sea Obviamente Ahora Todos van avanzando Hay transmisiones Secuenciales Hay mucha tecnología Hay mucha tecnología Pero yo con ese auto Logré correr En las 3 o 4 pistas Que hay en Chile 6 bajos Con transmisión manual Original Entonces El auto tenía 880 caballos En el Dino Pero nunca corríamos Con eso Porque el auto No traccionaba En Chile Si se corre El octavo Si octavo Ahí es octavo Yo tuve la oportunidad De probar Las dos modalidades En una pista Que cerraron Ahora En 402 Y en octavo El auto tiene Tiene tiempo En las dos modalidades Ok Es bien importante Aclarar esto Lo tengo todavía Muchas personas Está guardado Muchas personas Se confunden Piensan que Oh, corrió 6 Pero en el octavo En el octavo Si, si Hay que aclararle eso Ahora También es bien difícil Construir autos Con mucha fuerza En Argentina O en Chile Porque las pistas No son preparadas Como acá Que cada 5 pasadas Entran las máquinas La limpian Le ponen pegamento Limpian Planchan el pegamento Lo limpian Entonces Es difícil Es difícil No nada más aquí Pelón No nada más en tu país Hay muchos otros países Que es igual De igual manera Hay muchas pistas Por ejemplo En mi país Que se pierden Hay una pista En Puerto Rico Bien conocida Que es la del Tuque Bueno Una pista Completamente perdida Abandonada Si, lo que pasa Que mantener una pista Es caro Y a veces Los eventos Nos dan Para mantener la pista Si no te ayuda El municipio Y ese es el problema Que tenemos en Chile Que No hay pista Porque el municipio No va de la mano Con el automovilismo No quiere Ustedes corren En En Argentina O en Brasil ¿Cierto? Si, claro Bueno Hay muchos argentinos Conocidos míos Y amigos Que ya están Empezando a competir En categorías De Brasil Porque a Argentina Le quedó chico Y en Brasil Es que está La verdadera competencia ¿Verdad? Si Y te voy a decir Una cosa Van Y dan que hablar Nicolos tiene bailando En una pata A los brasileros Desde que se Habló de la data Sobre El récord mundial De De Nicolás Viturro Han salido Un sinnúmero De personas A decir No Que si eso Es mentira Que si ellos Están corriendo Con esto Con esto Y En uno de los videos Nicolás Tuvo La oportunidad De De defender ¿Verdad? Lo que está diciendo O lo que la gente Estaba diciendo Las personas Y él No recuerdo bien Cual fue el contexto Pero él les dejó saber Como que Mirá Usted Aquí se utiliza Lo mismo Que ustedes Usan Y O sea Fue el primero Yo te voy a decir una cosa Para que vea Como es la gente De que ve siempre Lo malo Y nunca ve lo bueno Fue el primero En Sudamérica Que hizo un auto Con turbo Con pon Con dos turbinas Fue el primero Y acuérdate Que eso lo inventaron Los de Mitsubishi En el auto Que tenía Biturbo Y los primeros Que empezaron a hacer Los autos Con dos turbinas Fueron Los Los australianos Es otra cosa Hablando de ellos Y ahora claro Ahora es popular Ahora todos Todos buscan Los australianos Están Bien Fucking Duro En la pista Y de eso vamos a hablar Ya en breve De un auto Tengo mucha data de ello De un auto Que recientemente Rompió récord Pero Y con un motor Que nadie pensaba Que ese era Que hoy por hoy Yo hice Yo hice la publicación En Facebook Y hoy por hoy Me siguen preguntando Que si ese motor es Tal motor Pero de eso vamos a hablar Ya en breve Es bien importante Si te está gustando El contenido En lo que llevamos De contenido hasta ahora Por favor Regálame ese like No coge No te toma mucho tiempo Regálame ese like Por favor Dale like Bien importante Ok Ya hablamos sobre La historia Del Legacy Ahora vamos a hacer Un crossover Que por alguna razón Todo dueño De Subaru Termina Con un Mitsubishi Evo No O sea Bueno Pregúntame lo que tú Quieras preguntar Te voy a preguntar Pero Yo creo que tú me hables De tu Evo Tuviste un Evo Tengo Tienes un Evo Sí que ese es el que Te estaba mencionando Cuando estábamos Donde Marco Yo quiero saber Por qué Por qué Un Fanático Dueño De Subaru Siempre Porque Me gusta Como digo Hacer Cosas nuevas Siempre Y Yo hice mucho Evo Con poca fuerza Con poca potencia En el transcurso Que hacía Los Subaru Con mucha potencia Entonces Me empecé a dar cuenta Te estoy hablando Muchos años atrás Que una de las Favorables Las cosas favorables Que tiene el Mitsubishi Es el bloque Sí Y arroz Y el tendón de Aquiles Que tiene Subaru Es el bloque Bueno Y yo te estoy hablando Y yo te estoy hablando Hay muchas personas Que pueden diferir Y dicen que No es el Bloque Lo es todo Pero nada No es todo Y yo te puedo decir Una cosa Yo hice Todos esos inventos Que existen ahora Del bloque cerrado Que ya que no sé cuánto Que el otro No sé cuánto Todo eso lo hice Hace 20 años atrás Todo Hasta atornillar Las camisas Todo lo que están Haciendo hoy día Y todo muere Y se están Auto Dando crédito De que yo fui El primero Ya eso existía Sí Lo que pasa Que uno Al armar el motor Darle fuerza Desarmarlo Y medir Cuando tú sabes medir Te das cuenta Lo que está pasando Versus la fuerza El bloque se mueve Y se deforma El túnel Tú lo puedes reforzar Por donde tú quieras Pero vas a morir En el túnel Se va a caer La presión de aceite En el bloque En el bloque original Siempre En potencia extrema Si tú quieres buscar 600 700 caballos Eso funciona perfecto Pero como ha avanzado Todo Rápidamente Tú armas un auto De 600 670 caballos Hoy día Y te pasan por encima Porque todo evoluciona Entonces sacar 600 700 caballos Es fácil Es fácil Sí, claro Es fácil Si sabes tuña Hasta con las violas originales Los da Claro Y también La ingeniería Obviamente Es todo lo opuesto O sea Tú tienes Tú tienes Un bloque Boxer Que Sus dos tapas Separadas Esto es más Un motor tradicional Pistón para arriba Para abajo No, no El problema en sí Del motor Es que El motor Está sujetado De donde viene sujetado Los puntos Como le dicen ustedes Viene mal sujetado De fábrica Entonces Estamos hablando Del Subaru O del Evo Del Subaru Ok, sí Y es por eso Que llega a deformarse Porque el auto Hace torque Hacia la mano Derecha Sí, Marcos Me había comentado Que la razón De eso fue Para Para La distribución Del peso Ya pasé Para el rally Para un auto de rally Un autocircuito Con poca fuerza Funciona perfecto Porque tiene el centro De la edad Bien bajo Sí Por eso lo ocupan En los aviones También los motores boxer Que es un motor Rotax Pero es una copia De un escarabajo Entre Porsche Escarabajo Y Subaru Es similar Claro, claro Pero no hay torque ahí Porque ellos agarran Un plate Que lo agarran Entre medio De la transmisión Y el motor Y lo sujetan De ahí Pero si tú tienes Que hacer un carro De uso diario ¿Cómo yo le digo Al cliente Que tiene que cortar La mitad del carro Para poner el plate ahí? Me va a mandar ¿Tú sabes dónde? Sí, sí, sí Si tú estás hablando Del plate que va al frente Que lo agarró Eso es un poco Lo que a mí me cansó Del motor Las deficiencias Sí, las deficiencias Que se pone caro Se pone caro Hay muchos talleres De Chile Que yo he ayudado A darle mi receta Para que ellos Solucionen los problemas Pero llegan al punto Que se empiezan a romper El motor se mueve Se pasan las juntas Se cae la presión de aceite Entonces tú lo arreglas Por acá Se jode por acá Lo arreglas por acá Se jode por allá Hay motores de Subaru Boxer Que son en hierro ¿Verdad? El bloque en hierro No, no, no No, el de Subaru no El Alfa Romeo Si tiene un bloque de fierro Que es el Alfa 174 Si no me equivoco Que es un motor 1700 Bloque de fierro Ok, ok Interesante Interesante 174 Creo que sí Ok Háblame del Evo El Evo Fue así la cosa El Evo yo Me gustan los Evo Tengo varios Como te dije el otro día ¿Tiene el timón En el otro lado? No, no, no En Chile lo puedes cambiar Ok En Chile lo puedes cambiar Ese auto Lo Lo Tenía un amigo mío Y un día me llama Y me dice Es que quiero vender el auto Tiene un ruido en el motor Que se yo A mí el auto me encantaba Porque A ti te persiguen Los carros con ruido en el motor Es que me conoce todo Chile En realidad Entonces me llaman Para hacer negocio Y que se yo Entonces Yo dije Le voy a comprar este auto A mi hijo grande Para que se meta en el tema De hecho Está nombré el auto Y ahí quedó el auto Y el flaco Es de estos niños Lai No Se mete mucho en los autos No le gusta mucho todavía Ahora De hecho está estudiando ingeniería Ahora Recién ahora Con 24 años Ah pues va a terminar En los autos Sí yo sé que va a terminar El que estudia ingeniería Siempre le termina gustando Sí va a terminar al lado mío Yo lo sé Está tarde Pero después lo va a recuperar No importa Recuerda que el dueño De KFC A sus 50 y pico de años Fue que vino A iniciar su compañía Así agarrarle Agarrarle el punto A su negocio Entonces lo compré El auto Quedó ahí Quedó ahí Y después lo empezó A mirar con cariño Dije Si hacemos una locura Con esto ¿Quién lo empezó A mirar con cariño? ¿Tú o yo? Ok Te encariñaste Sí Hacemos una locura Con esto Y yo tenía La legacy La tenía sin motor Porque quería actualizar Un par de cosas Y al final Me empezaron a picotear Las cosas en el taller Se llevaron la transmisión Para un lado La puse en el auto Un cliente El bloque Lo tuvo en un tiempo Juanel El muchacho El cuenteado Sí El que hiciste el reportaje Claro Uno de mis mecánicos Me compró el bloque Y lo pusieron en un auto De ellos Y así Así fui vendiendo las cosas Y la plata Se la fui inyectando a Leo Hicimos el Evo Que hoy día tiene 1100 caballos Caja secuencial Y también Corre los mismos tiempos Bajitos que corría La legacy Creo que estoy Cuarto o quinto A nivel nacional Evo 2 Es un 3 Es un 4 4 Un 4 Sí El 1, 2 y 3 Es como el Mirage Que les gusta a ustedes Sí Y el 4, 5 y 6 Es con Un poquito más ancho Más ancho, sí Claro, claro Entonces Para concluir este tema ¿Tú crees que esto sea Un tabú O algo No un tabú No creo que esa sea La palabra correcta Pero crees que Sea Esto sea como que Algo Como una superstición De que Todo aquel que empieza Con Subaru Termina en Evo No Porque es que son muchos No es que Es que no Es que las estadísticas No mienten El Por ejemplo Tu buen amigo Marcos Él es pro Subaru Sí, sí, sí Y él ama Los Evo Sí Pero no tiene uno Tú eres Tú eres Pero vamos Si él tuviese la oportunidad De tener uno Lo tendría Y yo sé Yo sé que Marcos Tú vas a ver esto Y yo sé que Tú estás de acuerdo conmigo Y tú vas a decir Que es verdad Pero No, pero oye Tiene un Mitsubishi Sí Ah, viste Viste El dinosaurio De los Mitsubishi El dinosaurio Y Y ahora tú Tuviste un Subaru Mitsubishi Y ya luego Tuviste otro Subaru más No, no Si como te digo Me siguen gustando A mí no O sea No es que me dejaron de gustar Y los odio, no Me encantan De hecho Si tú en mi taller en Chile Estás lleno de Subaru Tengo un montón de proyectos haciendo Pero ¿Tú crees que eso Esos son supersticiones O en realidad es así? Yo creo que es superstición O sea ¿Qué ustedes creen? Dejen los comentarios ¿Ustedes piensan que Los dueños de Subaru Siempre terminan con Mitsubishi Evo? ¿Sí o no? Yo te voy a decir una cosa El amante El amante de Subaru Es firme Sí Igual que el hondero Igual que el rotativo Le gusta el auto Es como Es como masoquista Sabe que se va a romper Pero le gusta igual Y lo vuelve a armar Nosotros somos prostitutas Y nos mira para el lado Nosotros somos prostitutas A mí me gusta el auto confiable Cuando tú nombraste el australiano Ya Es una de las cosas Que yo le Le valoro a ellos Que cada auto que hacen Lo hacen Tan perfecto Y tan bien Y tan bien pensado Que el tipo Va a un weekend A correr Y no levanta En el capó Tú no lo vas a ver Con la transmisión afuera Con la cabeza afuera Arrabiando con el diferencial No Cada gap Porque yo me he puesto A ver A empaparme Más de información Sobre Consumir Lo que es Información Y contenido De los australianos Y por ejemplo La gente De Croydon Hay unos que se llaman Croydon Racing Que rompieron recientemente El récord Del GTR Más rápido del mundo Sí El motor Menos Menos querido De Japón Oye Y by the way Y esto fue Una metida de pata Que yo metí En el video anterior Que dije que era full chasis Pero no A lo que me quise Referir Era stock chasis O sea Cuando dije full chasis Era que el chasis Estaba entero Entero Sí Oye Entero Y rompieron récord Y lo más interesante De esto Es que ellos tienen Un rival Como decimos acá Friendly Como una rivalidad Amistosa Sí Que le rompieron El récord A ellos Y al día siguiente O a las par de horas Ellos cogieron Y volvieron a romper El récord De su rival Amistoso Y el récord De ellos mismos Personal Imagínate Eso es para Para decirte un ejemplo Si supieron Si supieron Las transmisiones Que están usando Ah no Ah no Yo vi todo Si supieron Las transmisiones Que están usando Yo vi todo El carro Yo lo vi completo Porque ellos Le quitaron Toda la parte Del frente Obviamente Todo tubular Si porque hacen espacio Claro Pero estoy hablando De lo tubular De las otras personas Los que hicieron La competencia Con ellos Amistosa Pero estas otras personas Ah no El chasis Está enterito 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 No hay nada picoteado Un 34 Si ellos rompieron El récord Con el 34 Si el auto Más pesado De los tres Pero que anteriormente El que estaba Sosteniendo el récord Era un 33 Si O sea Ellos mismos Ah no El 33 El escupidor De todos los JDM De los que A mi me gusta Esa plataforma Se disparó Cuando lograron Hacer el block billet Y Le agarraron El truco De la transmisión Ellos están utilizando Un bloque RB30 Que ese es El de los El de los motores taxi De estos Si Es que es un motor Que hicieron ellos Para ellos Si Es 12 válvulas No es 24 válvulas Y ellos le ponen La cabeza Si Del 26 Pero no todos No todos usan Esa configuración Oh y otra cosa Bueno con esto termino Ese tema de los australianos Porque si no vamos A quedarnos ahí Ellos también Corren Ellos también ponen A los A los orden A correr bien Te vuelvo a repetir Porque El que construye Las cosas Es ingeniero A correr 8 y 9 Un carro Exacto Que es Un taxi Tu conoces Tu conoces El Chevrolet Gemini No Que es un Chevette Que lo usan mucho En Brasil Es una Chevy Chiquitita Coupé Ok Allá se llama Gemini Oh si 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 Se cual es Se cual es Que viene con un motor Cuatro cilindros Si se cual es J16 Tiene un parecidito A la Honda Insight Verdad Exacto Trasero 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 Todavía usan ese motor Que venían las primeras Camionetas Chevrolet Loop de trabajo 2.0 2.2 Y 1600 Están corriendo 8 bajitos Con ese motor Para que te lo sepas Mira Este Vamos a hablar Vamos a cambiar Un poquito el tema Vámonos a A seguir hablando De De Algunas cosas De las cuales Fuiste responsable O fuiste parte de ellas Parte de tus logros Me corrigen No sé si estuvo Mal Pronunciado En el trofeo Que te ganaste En el 2019 La Creo que es la Ligua Ligua Drag Si O Es Liga O Ligua No Ligua Ligua es porque Fue así la cosa Había una carretera Que unía una carretera Con otra Y la cortaron No sé por qué Y le pusieron Ligua No no Se llama Ligua El lugar Ok La Ligua Ok Pero esa carretera La hicieron pista A los chicos Que estaban cercanos A la municipalidad Al municipio Ajá Íbamos a correr ahí Todos los fines de semana O cada dos semanas O quedaste en primer lugar En categoría libre Si Si Cuéntame Eras tu el driver De esa Si Yo siempre maneje mis autos Siempre Siempre Cuéntame esa experiencia Cómo fue eso O sea Es uno de los eventos Que ganamos Y como te digo En esa época Íbamos Que auto estaba usando El Que auto Que Que auto fue el que participó El que estaban manejando En esa competencia La Legacy Ok Si 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 Ahí tenían armado El Legacy Estábamos bien cerca Del grupito Que ahora se alejó En el octavo de milla Estábamos bien cerca De ellos Estábamos Dentro de los diez Más rápido A nivel sudamericano Ahora se Dispararon un poquito Porque Salió Acá lo ocupa Mucha O sea Poca gente todavía Hay unas empresas Que hicieron Los embragues Slipper No sé si sentiste Nombrar de ellos Hay una Hay un taller De acá De arriba Al norte Que ya los tienen Los Evo puestos ¿Verdad? Si Ahí está el secreto Los 60 pies De un carro con fuerza Entonces Por eso Que se han disparado Varios del grupito Que te digo yo Ay 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 Sacar un auto Con fuerza Del boquete Como lo dicen ustedes Es Lo más difícil que hay Claro Porque si el auto No hace 60 pies No va a ser 3.30 No va a ser octavo Y no va a ser cuarto de milla Claro Pero si tú trabajas En el 60 pies Te voy a dar un número Eso es matemática Matemática Digan lo que digan Vayan a la pista Y pruebenlo Si tú corres Uno 5 En los 60 pies ¿Verdad? Y haces 6 en el octavo ¿Verdad? Y te voy a dar Números redondos Y 9 en 400 metros Tú dejas el carro Tal cual Pero bajas a 1.4 Los 60 pies Y allá abajo Vas a tener 20 números menos O 8.80 Entonces Se empezaban a dar cuenta Que si lo sacaban duro Sin un embrague Que patine Como los embragues De los drag Nunca iba a 60 pies O rompía el transfer O rompía esto O rompía esto O otro Lo que es Los ejes Le ponían eje De tanque De guerra Se rompe todo Porque tú estás Largando el auto Con mil caballos Al momento de salir Claro Entonces ahora Por ahí tienen un auto De mil o mil 500 caballos Pero lo sacan con 300 Con 400 Sí Y si lo hacían de más Era mucho estrés Y si tú trabajas Que en un momento Se trabajó mucho Con el control de tracción También es bien complicado Porque cuando salía Del control de tracción El auto da todo el power O se apagaba No largaba La única manera Es el embrague Slipper La única manera La verdadera receta Lo de ahora Sí Y con la tecnología Que tenemos ahora En un momento Estaba la válvula Que hizo Magnus Marcos Que inventó la válvula Para retardar El cloche Pero acertarle a eso Era un problema O el embrague Se quedaba pegado El cloche Se quedaba pegado Y se quemaba O salía de una Y salía patinando Hacía bull hop Entonces Tienen que quitar la pata Ya Mira te pregunto Y esto es cambiando Un poquito el tema Estamos aquí En todos lados Así como tú Que estás con todas las marcas Estamos en todos lados Los que te conocen Saben que eres tú Tú eres carro Sí Programas carro Que esa es la palabra correcta Para mi gente Que me están viendo De Sudamérica Si eres de Sudamérica Déjame saber aquí En los comentarios De dónde nos estás viendo Si nos estás viendo De Chile Argentina Brasil Salvador Colombia Venezuela Un saludo a mi gente De Venezuela Que sé que están luchando Allá Con su situación Déjame saber aquí abajo De dónde nos están viendo Y por favor Regálame ese like Has sido Tuneador O sea Tuneas Y he visto que eres bien fanático De la computadora La Jartek Sí Te pregunto ¿Tú escoges La Jartek Por encima de las demás? ¿Por preferencia personal? ¿O en realidad Tú sientes Y piensas Que la Jartek La prefieres En realidad Porque Es mejor Que las demás? No, no Lo conversamos el otro día ¿Te acuerdas Dandemarco? Claro Hoy día Hoy día En la industria Hay Creo que 20 O 25 marcas De computadoras Todas son buenas Todas son buenas Pero tú Lo personal ¿Por qué yo elijo Jartek? A mi modo A mí Porque yo arranqué con ella Y cuando Cuando Te estoy hablando 2004 Arranqué con ella Y Y ellos venían adelante La otra computadora Entonces El pasar de los años Y hoy por ahí Siguen estando muy Si hay mejores Y Aonde se mide Mejor una que otra En la velocidad Cuanto más rápido La computadora Hace adquisición de datos Es como un teléfono ¿Qué es más rápido? Un iPhone 15 Un iPhone 13 Es lo mismo Pero si el tuner El tuner Es amigo del software La computadora Va a funcionar Va a funcionar La marca que sea Como los que todavía tunean La AEM AEM Por allá por abajo Ingepro Fultec Megasquik Unas computadoras Que vos decís ¿Cómo mierda La hacen andar? Pero el tipo Está Hermanado con el software Y le funciona A mí me gusta Jartek Yo soy Jartek lover De los años Que tuneo Jartek En algunos momentos Y etapas Ha tenido altibajo Que de repente Como otras La han querido superar O pasar por encima Pero después Salen todos los demás Y dicen No mira esta otra Pasa esto O si me equivoco En una tierra se quema O si hago esto No lo hace O si le digo que lo haga No lo hace Y yo digo Déjame con lo mío ¿En tu país Es una de las más populares? Las AEM En Chile En Argentina Fue muy popular Y después La verdad Las cosas que ellos Están con un problema Grande con la economía Y el dólar No les conviene Entonces se tuvieron Que ir por Fultec Argentina es tierra de Fultec Igual que Brasil Y Chile Y Chile Está pasando algo parecido ¿Por qué? Porque la computadora Para tuñarla Es más amigable Y por el precio Bueno Aparte del precio Pero la computadora Es más amigable Para tuñarla Tú tienes la pantalla Tienes colorcito Tienes cositas para acá Cositas Hacer literalmente Todo ahí Sí En la otra Tienes que entender Un poquito Lo que estás haciendo Sí Porque es más matemática Es más matemática No Todas tienen Datalog De hecho El Datalog de la Fultec Lo encuentro mejor Que el de la Fultec Lo encuentro mejor Y eso te lo puedo decir Con toda sinceridad Pero Es más fácil De manejar Y lo otro Que Anderson Trabajó En la pantalla Entonces Te está dando La computadora Con la pantalla Al mismo precio Sí Sí Dos en una Dos en una No es como la Hardtech La Hardtech Tienes que comprar Todo separado Por separado Exactamente E incluso Yo creo que hay Una Hardtech También Que tienes que Aparte de comprar La Standalone Tienes que comprar El piggyback Para que pueda Para que pueda Adaptarse No sé si me estoy Equivocando en eso Pero creo que Para algunos carros Algunas plataformas Tienes que comprar La computadora La Standalone Y aparte Para que puedas Usar la revisa De fábrica Ah no Porque ellos Ellos Los australianos Que casi todas Las computadoras Son australianas Ellos trabajan mucho En los autos de serie Hacen la La revisa corta Como le dicen ustedes Exacto Para tú no tener Que andar Tomándote el trabajo De cablearlo De hecho Si tú te vas a Link Link hace La plaqueta No usa Ni cables Si tú No sé Tienes tu carro Ejemplo El Mark II Yo tengo ese carro Te mandan la placa Entonces tú sacas La placa de fábrica Si tú revisas El carro está buena Enchufas la otra Carga el mapa base Y el carro parte En 20 minutos Y tú tienes que Empezar a hacer el mapa Entonces te ayuda mucho Claro Verso una Eptro Una Mote Una Electromotive Una Vodge Que son computadoras racing Que tienes que cablearlas tú Pero Motec Ya eso es Otro idioma Si Motec Mucho Chin 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 Si pero ellos Ellos fueron los primeros A mi me tocó tunearlas En el rally En los principios del 2000 Las M800 Fueron los primeros Que tenían multimapa Que hay muchas computadoras De hoy día Que no tienen Tienen un mapa solo Tienen un mapa timing Un mapa de combustible Un mapa de bus Las Motec viejas Estoy hablando del año 2000 Estaban hablando 25 años atrás Ya tenían multimapa Eso cae en la conversación Igual que las Artes Que estaban adelantadas A su tiempo Exacto Tenían multimapa Entonces qué pasa Un carro Te puse ejemplo El de rally No se comporta igual En primera Que en quinta Entonces por ahí Una computadora Básica Tú puedes jugar Con el bus Hacen bus por cambio Le dices que En primera Tenga no sé Vamos a poner un número 10 libras Va a tener 100 caballos Y en quinta Que tenga 20 libras Va a tener 200 caballos Pero lo que yo te estoy hablando De multimapa Es completamente distinto Es un mapa De ignición De timing De timing De combustible Y de bus Para la primera Un mapa Para la segunda Para la tercera Para la cuarta Y para la quinta Cambia el mapa Completamente So una programación Completa Cinco mapas Tienes que hacer Si el carro Tiene cinco marchas Entonces Te vuelvo a repetir En un carro De drag La primera Tú puedes jugar Ejemplo Con el La FR Dejarlo Una FR Bien cercano A pobre Porque el carro Va a mover en primera Y después Hacer segunda Entonces Puedes jugar Con el timing Para que traccione Quitarle Y puedes jugar Con el bus Quitarle Pero con una FR Pobre Ese carro Se comporta Completamente distinto En primera Que en segunda Que en tercera Que en cuarta En quinta Ellos la tenían Que interesante Ellos la tenían Que interesante Oye Yéndonos por esa misma línea Sobre lo del tuneo Yo tengo una Una interrogante Y sé que muchos de ustedes También tienen este interrogante Ok Con la tecnología Que contamos Hoy por hoy Existe La tecnología Suficiente Como para tunear Programar Una transmisión O wheel drive O sea De la tracción De las cuatro O sea Programar Esa transmisión En particular No tiene que ser De la tracción De las cuatro Puede ser una tracción Trasera O lo que sea Con la tecnología Que tenemos hoy día Existen computadoras Que hacen eso Que te programan La transmisión Si hay empresas Que lo hacen Si hay empresas Que lo hacen Que tú puedes hacer Andar la transmisión Fuera del motor Por ejemplo La transmisión De los Supra Que la estamos usando Para los Nissan Ya sabes por donde yo iba ¿Viste? Si, si, si ¿Cómo sería entonces La programación de eso? ¿Cómo eso Funcionaría? Lo que pasa Que ellos Lo que hicieron Fue separar La No sé si has visto Que los Supra Están usando también La de los Ford La de los Ford De diez cambios Los Mustang Si, no he visto Pero Hay una Edúcame Hay una empresa Que hizo el Bellhousing Estamos hablando A skin Estados Unidos Hizo el Bellhousing Y Dos JZ Para allá Y la transmisión Del Ford Mustang Diez cambio Para acá Entonces Te fabricó La computadora Para manejar La transmisión Independiente Aparte Sí ¿Y cómo entonces Sería la programación De eso? Entonces ella ¿Qué hace? Saca data Del motor De en qué porcentaje Está la TPS De RPM Control de giro Del driver shaft Del cardán Entonces ella Pasa los cambios Como tú le dices Que los pase Porque si no Ella no entendería Cuando pasar el cambio Ni para arriba Ni para abajo Y eso es con la misma Computadora Que estás programando O sería una computadora Aparte No, aparte Eso tendrías Tendrías que tener Dos separadas Sí, aparte Ejemplo Haltech Sacó una cajita Que tú se la agregas A la computadora Y te maneja La transmisión Del Supra original La A340 He visto también Que venía del año 80 y tanto Y no eran los Supra Venían las Toyota Venían un montón de carros He visto también Que las transmisiones Estas Que desconozco el nombre Pero sé que vienen En lo que serían Las plataformas De BMW Que por ejemplo Los que traen los motores N54 y N55 Se las adaptan también A los Supra MK4 Sí Sí Porque Es una transmisión Fácil de reparar Y le da suavidad al motor No es bruta Y pueden controlar el torque Ok, dijiste algo bien interesante Ahora mismo Que es Repararla Sí Muchas personas Todavía sigue siendo algo Esto sí es un tabú Hoy por hoy Que las personas siguen diciendo Que Ah, yo no quiero esas transmisiones Automáticas Porque esas transmisiones Automáticas Se rompió Se echabó No se puede hacer nada Y eso no es cierto Lo dije y lo pensé Durante todos estos años Y pido disculpas Oh, fuiste parte de eso De la estupidez Para que vean La única manera De controlar el power Es una transmisión automática Que ha convertido Todo el que se sujeta En el power Es lo más simple que existe So Y fíjate que le han ido Agregando cambios Empezaron con 3 cambios Con 4 cambios Y ya van por 10 Sí Y no Que no puede ser Que va a ser muy corta Y cada vez mejor Y cada vez mejor Sí Es que es imposible Que una transmisión Eh Manual Sincrónica Sea mejor Sea más rápida Que una automática Y ahora con las doble cloches O las que vienen ahora Que le puedes Modificar el convertidor Con la tecnología Que tenemos hoy día Tú tienes que ver Lo que la transmisión Del Audi Del Del RS3 Y el TTRS La DQ500 Por ahí voy Por ahí voy Este Suave Suave caballito Vamos para ahí ya mismo Ya mismito Vamos para ahí Mira Eh Quiero que hablemos De los 4G63 Un tema Bien interesante Oye Dale like Dale like Y suscríbete Dale like Comenta Suscríbete Que este episodio Promete Hay mucha data Muchas cosas importantes Que estamos hablando Aquí el día de hoy Quiero que hablemos Del 4G63 Desde el primero Que para mi sorpresa Uno de los primeros carros Y digo uno de los primeros Porque probablemente Puedas diferir De lo que De la información Que conseguí Eh El 1988 Gallant BR4 Que fue de los primeros Si no el primero De los primeros Si no el primero Que te vino con el 4G63 Si Quiero que hablemos Desde ese 4G63 Hasta el 4G63 Del Evo 9 Ok Yo creo que Quiero que me expliques La diferencia Entre cada uno De ellos Porque se llaman igual Se pronuncian igual Pero no son iguales Todito No, no Son similares Cuéntame Háblame Bueno Ellos empezaron Con el Galant Que dices tú Que es el 4G63 De 6 tornillos El primera generación Que es el Que tiene el récord Mundial De los 4G63 Hoy día Que cosa Que ironía Que boosting Está bien El bloque Pide todo lo que tú quieras Pero él corrió 7 bajos Con el bloque de fábrica Ajá Entonces Al pasar de los años Hicieron el Galant Generación 1 6 tornillos Después salió En el Evo 1, 2 y 3 Salió El mismo motor Giraba para el mismo lado Todo lo mismo Pero cambiaron El cigüeñal Le hicieron 7 tornillos Ellos Que son 6 tornillos Y 7 tornillos 6 tornillos Es los 6 tornillos Que agarran la volanta Y 7 tornillos Son los 7 tornillos Que agarran la volanta Para mí En qué se equivocaron Y se equivocaron feo Cuando hicieron La generación nueva Ajá Debilitaron el cigüeñal El cigüeñal del 7 Es más débil Que el del 6 En todo Por donde lo mires Es más débil Y el 9 Arreglaron el problema No, no El cigüeñal siguió Si tú agarras un cigüeñal De Evo 4 Lo pones en un Evo 9 El mismo Lo que fue cambiando Fue El diseño de la biela Y la altura de compresión Arrancaron el 4 Con compresión bajita Y año a año Se la fueron subiendo Veían que las bielas Se dañaban Y le hicieron un refuerzo Abajo Hasta que en el 9 Pusieron la tapa Con Mibet Pero si tú agarras De un 4 Bueno, de hecho Tuvieron un problema También con los Los axiales Que los axiales Lo modificaron Del 4 al 5 Porque Seguían la La generación De los 6 tornillos Que era el Axial incorporado Y El El cloche Dañaba A pocos kilómetros No en 10.000 Ni en 20.000 Pero lo dañaba Entonces Lo modificaron Y lo hicieron Media Luna Del 5 al 9